Buenos días. Este es un mensaje para mis jóvenes lectores que son coleccionistas de mis obras. Tenemos una oferta en Morrison los Pueblos, Gran Morrison los Pueblos, hasta el 30 de noviembre. Todas mis novelas tienen un 40% de descuento. ¿Qué significa eso? Que la novela le queda en 4.50. ¿Cuántas te faltan? Puedes conseguir las que te faltan en 4.50, incluso mi novela más reciente, 20 años después, que sirve de fondo de Zoom. Así es que ya lo sabes, hasta el 30 de noviembre tienes la oportunidad de comprar cualquiera de mis novelas, la que te hace falta, en 4.50.